Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Hola a todos y nada menos que el mismísimo Tony Lex ¿Cómo estás Tony Lex? ¿Qué tal? Mucho gusto Emocionado por la entrevista y por el espacio también Muchas gracias No, al contrario el gusto es de nosotros Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes estar por acá en Guadalajara? ¿Qué es lo que has disfrutado hasta el momento? ¿Qué tal te ha parecido? Todo muy bien, muy a gusto Está bueno el calorcito Pero esperemos que ya se ponga más fresco en la noche Ya cuando lleguen las copitas Claro que sí Es lo que deseamos las copitas Y bueno, estando en tierras zapatillas Tequilita, chelita No quería nada más Sí, no, no Me quería perfectamente bien Eso sí, qué bueno que te la estás pasando a gusto mi Tony Oye, platicarle a la gente acerca del sencillo que estás promocionando Háblanos de qué trata Qué es lo que va a poder disfrutar con este tema Ah, pues este sencillo se estrenó el día de ayer Hay una decisión en el favor de que se estrenara en video rola Y que afortunadamente, pues sí Ha tenido muy buena interacción, buena respuesta de la gente Y este tema se llama Te voy a amar Es un tema que escribí ya hace unos ayeres Ya tan rápido, apenas lo he llegado ¿Cómo? Es que me puso copitas y me emocioné ¿Qué pasó, hombre? Es un video oficial que grabé en Monterrey Monterrey, Nuevo León Y en una tienda que nos prestaron Se grabó el video oficial con mi novia Y le dije, oh, vas a aparecer en el video Ahí para que todo lo que vea en el video Pues conozcan, ¿no? Te conozcan también Y estuvo muy bonito Muy bien grabado La verdad la escenografía estuvo muy, muy bonita Y pues ahí se las tenemos en YouTube Como te voy a amar Muy bien, mi Tony Oye, y este tema ¿De quién es la autoría? ¿Quién te lo dio? ¿O es tuyo? Yo lo escribí ¿Cómo lo escribiste? Sí, sí, es de mi autoría Está registrado mi nombre y todo Y es un tema ahí para que lo dediquen este día 14 de febrero Es el mes del amor y la amistad Y se lo dediquen a su mujer, a su novia, a su acompañante Su compañera de vida Sí, ¿qué decías? Pues bueno, ya me puedo quedar atrás También se lo tengo que dedicar a la reina Claro Sí, sí Tiene ahí la dedicatoria directamente ahí para la señora Eso es todo ¿Cuánto tiempo te tomaste en componerlo, Dio? Porque bueno, sabemos que a veces los temas Pues en lo que piensas, ¿qué le voy a poner? ¿Qué le voy a quitar? Pues si toman sus días En tu caso, mi Tony ¿Cuánto tiempo fue el que te tomaste? No, pues afortunadamente es algo que como que se me facilita mucho Ese pues en un día y medio, dos días me lo aventé Y el tema anterior que saqué es que se llama Deberíamos terminar Que habla de desamor totalmente Como que el otro, la otra cara de la moneda Ese igual también un día Pero pues ahí, ahí tenemos varias composiciones Que poco a poco vamos a ir sacando El otro también es de Sautodíaz Sí, también También está en YouTube y en todas las plataformas digitales Oh, muy bien ¿Qué lo diría? Primero, empezarte con el tema pues de desamor, de olvido Para todos los que pasan por algo así Y luego ya se me enamorado Sí, es que cuando pasó ese tema No tenía novia todavía Y dije, no, pues era un despecho Tenía que sacar todo lo que tenía adentro Y salió ese tema de deberíamos terminar Deberíamos terminar porque ya no te amo Dice parte de la canción Y ahorita pues que ya me llegó el amor Dice, vamos a expresar pues ese sentimiento tan bonito Muy bien, mi Tony Y hasta el momento, ¿qué tal? Pues has visto la respuesta por parte de tu gente De tu público que te sigue Que apaga tus canciones Con estos temas que han sacado Sí, la verdad que he tenido muy buena respuesta Ahorita pues yo soy de Los Cabos, Baja California Sur Allá del otro lado del charco Pero la verdad que sí he tenido muy buena respuesta La gente, mis amigos que me han apoyado Amigos que pues que comparten mis canciones Los videos por ahí por Facebook, por Instagram Y se ha visto muy muy bien el apoyo la verdad Eso es todo Tony Y estando aquí en Tierras Tapatillas en Guadalajara Porque bueno, se dice, se comenta que Pues si pegaste aquí, pues ya la hiciste por todos lados Entonces, ¿cuál es la meta, el sueño para Tony? Pues estando por acá en Guadalajara Pues ahí uno de mis sueños es pues igual cantar en algún estadio Dar un concierto ahí o abrirle algún artista famoso Y por qué no también sacar alguna canción en dueto con alguno Ahorita afortunadamente pues sí tenemos dos canciones Con Alex Vizcaíno, es un artista de Sonora Tenemos dos canciones que son como corridos Pero son corridos dedicados a personas trabajadoras Que hablan de lo trabajador que es el ser humano Y también está pegando más o menos También hay las canciones en Spotify Pero pues ahorita estamos abiertos a la oportunidad De colaborar con algún otro artista O igual abrirle algún artista ahí en algún concierto ¿Con quién te gustaría hacer dueto? ¿Con quién dices? Híjole, ojalá se nos pueda dar Tener una colaboración con este cantante Pues sí, hay bastantes Pero pues sí sería como que soñar muy alto Pero pues todo es posible en esta vida Y posiblemente, no sé, con Julio Álvarez, Saloferito Oliva O de Perdida que canten unas de mis canciones Porque tenemos varias autorías Exactamente, a eso digamos Como también compones Pues por qué no, ¿verdad? Que se te pueda dar que graben alguno de tus temas Y hoy tenemos el caso del buen Horacio Palencia Todo lo que logró para que Lo que le batalló para que precisamente Le grabaran grandes artistas sus temas Y pues bueno, vemos también lo que ha sido De este gran cantautor Y en tu caso, Tony, pues me imagino que igual No quieres que así sea Sí, claro, de una u otra forma Pues si se da la oportunidad Pues estaría muy agradecido De que algún artista grave mis temas Hay varios artistas ahí en Los Cabos Pero son locales que también han dicho No, pues oye, tienes muy buenas letras Puedo grabar las canciones Pero eso es en lo local Y pues obviamente que por algo se empieza Pero hay que aspirar a más Y en algún momento posiblemente Una de mis canciones esté tocando ahí en otros estados Muy bien Oye, Tony, para toda la gente que te está conociendo Que está ubicando tu música En tus presentaciones ¿Qué es el show que tú les ofreces? ¿Cómo te desenvuelve allá arriba del escenario? Para que precisamente el público diga Ah, por eso voy a ir a ver al compa Tony Sí, pues ahí le metemos de todo un poco, Ed Desde que tenemos corridos con tipos cierreños También le damos a la banda Cantamos banda Y por qué no también el mariachi Hablando de aquí de Jalisco Con la tierra del mariachi Pues ahí le damos también al mariachi un poco Y ahí al fin de semana A veces nos vamos a una vuelta por tequila Y nos cantamos unas canciones ya también Eso, pues ya dijiste Muy bien Para toda la gente de aquel lado en tequila Pues hablando también del chupirul Pues bueno, también las canciones ya vienen entonadito Sí, ya sabes el mariachi con buenas canciones, eh Y bueno Que la agarra más sabor Sí, nada más no te va a pasar como al buen Alejandro Fernández, ¿no? Que estoy ya viendo entonado Pues medio que se le entiende Medio que no Entonces pues No, primero las canciones ya que agarre como que estaba el cuerpo Ya le entramos al tequilita Eso es todo Ah, qué chido, qué padre Que pues tengas esa mentalidad de sus sueños Y por supuesto Todo también es para el público Y les invitamos también para que escuchen todo su material Todo su repertorio Porque pues bien nos comentas, ¿no? Tienes un amplio repertorio que es para todo tipo de situaciones, ¿no? Es que les gusta agarrar la jarra Los que andan bien enamorados, bien doidos Porque les gusta el baile, ¿no? Porque hay mucha gente también que pues se presta, ¿no? Y que dicen Ah, esta rola está bailando y todo Sí, claro, claro De hecho Tengo una de mis canciones que Bueno, obviamente yo describí Y también le metemos también al ritmo ahí como tipo cumbia, salsa Y de todo lo hacemos Para todo tipo de público Desde niños hasta adultos O sea, hay canciones de amor Canciones dedicadas a la familia Hay canciones dedicadas al desamor De corta ven De todo lo hacemos Claro que sí Oye, y de todas las canciones que compones Que tienes en tu repertorio ¿Con cuál es con la que más te identificas? Yo, a lo mejor ya sea Por tu carrera musical Por la gente que te sigue apoyando Que estaba en el inicio ¿Con cuál sería? ¿Por qué? Pues ahorita en el momento en el que estoy Pues con esta última de amor Que saqué Pues afortunadamente ahí Nos está yendo bien ahí En el ámbito musical Y pues en el amor también nos daba bien ¿No? Por ahí dicen que Dice desafortunado en el fuego Afortunado en el amor Pero ahorita afortunadamente Estamos bien en los dos Estamos muy bien en los dos ámbitos Y pues estoy muy agradecido con eso Tengo una canción que saqué Con Alex Vizcaíno Que es de Sonora Que es un corrido Que me compuso a mí Habla ahí de un poquito De lo que he estado haciendo Ayudando a la gente Pues labores sociales Que hacemos Y habla de todo eso Pues la canción se llama Salí bueno Y es uno de los temas Que más ha pegado De mi carrera musical Órale Que chido mi Tony Oye hablando también De salir bueno Que onda Aparte de la cantada Para que otras cosas más Es bueno el Tony ¿Qué más le gusta hacer Después de la música? Pues ahí en mi En unos ayeres Yo entré en el karate Entré en el karate y voleibol Estuve muy metido en el deporte Ahorita pues ya pasó la pandemia Dos años ahí en cuarentena Pues ahí como que le bajé un poquito Y pues fue cuando dije Pues qué voy a hacer Bueno vamos a meterlos a la música Porque afortunadamente ahí Las herramientas que tenemos Del internet Y todo eso No ocupa estar presencialmente Entonces pues Escuchando la música Pues se te va Se te van los días Pues entonces Ya fue cuando me metí Un poquito más A la artichidad Pero ahí le hacemos Un poquito al deporte También Muy bien Para el karate O sea que si alguien Se quiere meter con el Tony Ah voy a hacer Porque sale de karate Hasta cualcito llegaste Cinta negra Cinta negra No no pues Así que tranquilos Decíamos Cuando entré Ví al Tony Dije No 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 voy a meter No voy a hacer Que aquí me suelte Una patada Y diga No pues calmado La cosa es tranquila Todo muy tranquila Además por salud También Exacto Y bueno pues Para el voleibol También Si también Ahí le hacemos Un poquito al voleibol Ayer en la universidad Fue cuando Cuando estuve en el voleibol Yo estudié arquitectura Ya tiene tres años Que terminé la carrera Y pues también Un poquito en lo profesional También en el ámbito laboral Eso es todo mi Tony Pues bueno ya saben Señora Señora Es parte de lo que ha sido El one Tony En su carrera Y pues bueno Para que también te apoyen En tus redes sociales Como te puede Encontrar la gente Si estoy en Instagram Mi Facebook Como Tony Lex T-O-N-Y Y Lex Así como piernas Pero con doble G L-E-G-G-S Ahí estoy Y pues Son bienvenidos Ahí al Ah entonces por eso Es el Lex Si Son los de piernas No Es mi apellido Pues bueno A lo mejor Así Por lo mismo No Es original Aunque si queda Pero no es originario Mi apellido De Baja California Subo de octavo Órale Que chido Muy bien Ah Y ibas a comentarlo Referente al Unifan Que también No quieres abrir O que son A punto de O que No no El club de fans Estuve pagando Dije Ah pues va a decir Con esto De acertamos Que hay muchos artistas Y actores Pues saben Sus cuentas Donnie Frank Pues bueno En el caso De Tony Quien sabe Si se pueda O por algún futuro Pero no No mentira No me Mi novio me cuelgan No Ahí estamos Poco a poquito Bueno Si es que Bueno te hago así Porque nosotros Estamos ahí Conectando gente Acá Pues Que se Fuertecita Se como un servidor Porque hay muchas chicas Desesperadas Sabrán Que quieren agarrar Que haya carne Entonces Estaban buscando Para ser El Gordifans Entonces A lo mejor Por ahí Quizá tus Compas O alguien más Pues bueno Lo podemos meter En el Gordifans Solo para desesperadas No sé si te acuerdas Que en aquellos Ayer Bueno Hace bastante tiempo Pues había esto De solo para desesperadas Con varios chavos Así Hacían Un show Para las mujeres Y ahora pues Es el Gordifans Que estamos haciendo Claro Claro Porque no También Hay que Dar la oportunidad A todos los sectores De la población Así es Entonces pues bueno Poco a poquito Lo vamos a hacer Para que estén atendientes Ah pero por lo pronto Siguen aquí al buen Tony Lexa Ahí en sus redes sociales Porque la neta De gran parte De todo lo que ha hecho Para todo su público Y pues como muestra Estando aquí en Guadalajara Que me decías Pues que también Pues vienes A que el público Te apoye ¿No? Si más que nada Que me conozca Que se vea Que también allá Desde los cabos Del otro lado También hay talento Venimos a tocar puertas Como siempre Desde abajo Y pues con toda La mente en alto ¿No? Mirando hacia Hacia arriba Ver que podemos llegar Muy lejos Y ya que estoy diciendo ¿Y ya que estás diciendo Que eres de aquel lado Pues bueno Te queda Pues la Unión Americana Un poquito más cerca Entonces que onda También se ha ido Sueles ir para allá O también estás por ir O que onda Pues ahorita que empezamos En esto de la artistiada Pues no estaría mal Ver la oportunidad Igual y brincarnos Para el otro lado Y si se da la oportunidad Pues adelante Aquí hay que aprovechar Las oportunidades Porque no se dan dos veces Y si se da la oportunidad La vamos a atorar Perfecto Así que todos los paisanos Tenen al pendiente Muy pronto por allá Va a estar el buen Tony Lexo ¿No? Claro que sí Por allá vamos a andar Perfecto Oye pues bueno Para toda la gente Que nos haya traído Este espacio Mi Tony Que un hecho este De que nos cante Es un pedacito De esta canción O de cualquier otra Que se pueda Para la gente de ahora medio Sí, sí, sí Claro A ver adelante Te voy a amar Muy bien A ver Ando un poquito Medio barronquillo Pero Te juro que no soy Tan malo Como tú Lo has pensado Te aseguro Ya cambié Por si no lo has notado Estoy enamorado Y te hablarán De mí Mil cosas Que solo Hago Sufrir Y que no soy Para ti Pero si te pudiera Decir Solo quiero Hacerte feliz Algo va Ahí está Que bárbaro Mi Tony No pues que chido La verdad Perfecto El mayor éxito Y bueno mi Tony A ver Platícanos también Si tú quieres Quieres escribirte En tres palabras ¿Cuáles serían Y por qué? Yo creo que sería Sencillez Sencillez Humildad Y sobre todo Identidad Identidad Sí, la sencillez Porque siempre Hay que saber Que venimos de abajo Y de ahí para arriba Y de ahí para arriba Independientemente Te encuentres En cualquier lado De la estalón Uno sabe Donde viene Uno sabe Donde viene Recuerda sus raíces Y es lo que nos mantiene Pues siempre fuertes Y cada vez más fuertes Muy bien ¿Qué sería Lo que más le molesta a Tony Que diga Híjole Esto no lo aguanto Caraca Qué bárbaro ¿Qué sería? Pues no sabría decirlo Porque yo soy una persona Pues muy En cierta parte tolerante Porque cada cabeza Es un mundo Cada quien Piensa diferente Y si Pues ahí chocamos Alguna otra Pues una persona y yo Con alguna indiferencia Pues respeto la decisión De la contraparte Y le damos para adelante O sea No hay que La vida es muy corta Como para estarse preocupando Por cosas que Que realmente no Pues tiene solución Que no tienen Tanto sentido El estarse Ahí machacando De que Y estresándose De oque Muy bien ¿Algún eslogan O frase Con la que te identifiques Con la que Pues quizá la gente Ubique al buen Tony Lech Es una frase De mi papá Que se llama Jalar que se ocupa Esa frase Pues es muy importante Ya formó parte De Pues de mi vida Porque es cierto Pues cuando quiere salir adelante Hay que jalar Pues hay que Atorarle Hay que trabajar Hay que Pues echarle ganas A la vida Porque pues Uno nunca sabe Que le para el futuro Pero pues si le echa ganas Pues claro que le va a ir bien O sea que cuando estás En tus presentaciones Te avientas ese gritito Jalar cuando Pues ahorita No he tenido muchas presentaciones He tenido como dos, tres Nada más Igual en la placita Y eso Pero si ese es un eslogan Que hay que Que echamos Abierto mi nombrecito Y a jalar que se ocupa Ah que va bro El Tony Eso es todo bro Ahorita que chingón Ahí está Señoras y señores Para que apoyen Al buen Tony Lech Síganlo en sus redes sociales Y bueno Que onda Echanse otro pedacito más De otra rola Sí La de Esa es la de desamor Exacto La de desamor Deberíamos terminar Creo que sería lo más justo Porque ya no siento amor Y cuando estamos los dos Cuando hacemos el amor Ya no siento esa pasión Deberíamos terminar De una vez con este cuento Creo que sería lo mejor Solo nos vemos muy poco Y ya no me vuelves loco Porque esto ya terminó Ah muy bien Pues ya tienen señoras y señores Nosotros nos despedimos Muchas gracias una vez más Al licenciado Pedro Rojo Por prestarnos aquí En el Hotel Ened Para hacer esta entrevista Tony Que sea la primera Muchas gracias Que te mandamos por acá En el Real Medio Del mayor éxito bro No pues muchas gracias Gracias por el espacio Gracias a Chío Flores Que es mi representante Ahí Una gran persona De un gran corazón Y pues gracias Por la oportunidad Y cuando nos inviten Aquí vamos a estar Con mucho gusto Perfecto Ya dijo Aquí vamos a tener Muy seguido Al buen Tony Lech Y pues bueno Nosotros Nos vamos Que andan al 100 Yo soy Edgar el Rey al Vaso Hasta la próxima Ah que sigan pasando Un excelente Del amor y amistad Y bueno General todo Este mes de febrero El mes del amor y amistad Para chance Para gusto Para quererse Como tú quieres A tu chica Si claro El amor y sobre todo La amistad también La amistad El amor a la familia El amor a tu pareja Y la amistad Con esos amigos Que siempre van a estar Allí presentes Eso es todo Si también Los buenos amigos Nos cuidados Nos vemos Hasta la próxima Que ven al 100 Y él es nada más Y nada menos Que el mismísimo Tony Lech Eso Vámonos